¿Qué es? ¿Qué es? Es un tope ¿De qué? De Tomás ¡Qué bonito! A ver... A ver, este chiquitito te regaló la mamita Este chiquitito le regaló la mamita A ver... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver... Ya sé ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?